¡Vuelta atrás ya! ¡Cuatro minutos! ¡Ahí está! ¡La salida! Vamos a animar a los atletas en estos primeros metros de esta undécima edición de la 10K de Cañiz por delante 10 kilómetros de asfalto en que cada uno de los participantes van a buscar su propio recinto a tiempo se refiere ¡Vuelta atrás! 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 ¿Objetivos de cara a la próxima semana? ¿No tendrás compromiso con el club con la liga? Bueno, voy a correr, sí, corrí la jornada de liga y ahora voy a correr el Campeonato de España de diez kilómetros al cluta en Santander Me coincide con la segunda jornada de liga y creeremos que dividernos y bueno, estoy preparando un poco la 10k alargando un poco la temporada de cross y bueno, luego nos meteremos un poco a hacer pista A ver, probaremos un poco el 5000, 1500 con algún momento un poco más corto un poco a ver lo que sale desde el momento la pista aún no he brillado mucho, entonces bueno, un poco a probar el tarpán. Bueno, la ruta es una corredora que te has adaptado bien la ruta, aparte de que hacías pista pequeña y tal, pero bueno, la ruta corres bien, ¿te planteas algún objetivo para la temporada que viene de marca o de...? No sé. No me quiero plantear objetivos muy claros porque luego vienen decepciones. Entonces, como llevo poco desde que he vuelto, pues bueno, cada año mejorar el anterior. Un poco ha sido el objetivo. Hombre, me gustaría estar entre las cinco primeras. No sé si podrá ser este año, el año que yo fui octava. Bueno, pues meterme un poco ahí en el top five. Y bueno, el año que viene a mí me gusta muchísimo el cross, preparo mucho el cross. Y la ruta es verdad que siempre hace bien. Preparando kilómetraje de cross, soy un atleta potente y tal, y la ruta me adapto muy bien. Con muchísima suerte. Que lo disfrutes en Santander y a por ese top five. Muchas gracias. Bueno, amigos de RunOnline, pues estamos con Luis, que es la cabeza visible de esta organización de los 10 kilómetros de Alcaniz, aquí del Club Tragamillas. Luis, lo primero de todo, muchísimas gracias por contar con nosotros este año. Un placer, un honor. El kilómetro 4 kilómetros ha sido una fiesta auténtica. Los hemos emitido en directo y nos estaba animando muchísima gente a los corredores. ¿Cómo ha sido este año después de tener un campeonato de España volver a tener aquí la carrera? Imagino que también cuesta, ¿no? Sí, a ver. Un campeonato de España siempre atrae más gente. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido hacer una fiesta. Y bueno, está demostrado que la calle ha sido espectacular. Los corredores se van súper contentos, tanto los populares como los ganadores. Cuéntanos un poquito cómo son los entresijos de esta organización. Bueno, pues parecía que este año sería el año de la resaca, pero creo que nada más lejos de la realidad. Hemos conseguido sacar una programación, yo creo que, bueno, el sueño de cualquier amante del atletismo. Empezamos ayer con nuestra soñada inauguración de las pistas de atletismo. La obra acabó hace seis meses, pero nos llegó la semana anterior la certificación como que estaba homologada. Estrenamos con un campeonato provincial y un control abierto a federados. Realmente, ver ayer los jueces y la cámara de Fotofini fue para nosotros, bueno, echar a llorar, no, porque ya tenemos nuestra edad, pero parecido. Continuamos con una feria de corredores que estuvo muy animada y luego por la noche una charla con Isabel Macías, que desde aquí agradecemos su esfuerzo a venir a participar y que nos encantó. Se nos pasó una hora y media que ni nos enteramos. Vamos, pasar así de rápido trabajando, otra cosa sería entre semana. Bueno, mi siguiente pregunta era sobre las pistas, precisamente, así que me has dejado un poco en blanco. Sí. ¿Qué te ha parecido el nivel? Bueno, los dos atletas que han ganado, no es Antonio Badía, no es el año pasado que ha ganado toda España, pero bueno, es un nivel muy bueno. Han corrido muy rápido. A nosotros casi no nos ha dado tiempo a llegar al punto donde estamos preparados y, bueno, ha habido bastante nivel, ¿no? Nivel medio, un poquito de todo. A ver, la carrera, trazando las diferencias con el año pasado, ha resultado espectacular, si la has seguido, Santi, o sea, han empezado tirando el Agustín Moreno desde el primer kilómetro, él viene de una preparación de maratón, ha querido imponer un ritmo fuerte, han entrado con el Alberto y Juan Carlos Dutreuil. Ha habido luego intercambio de mando en la carrera con Alberto y al final se la ha jugado Juan Carlos Dutreuil, el jaque, y la verdad es que ha sido muy emocionante seguirla desde aquí. Sí, ha marcado un 31-20, en Alcañiz sabemos que es una muy buena marca. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que Alcañiz es una de las carreras referencia, ¿no?, de Aragón y de las provincias periféricas, ¿no?, pero de Aragón, bueno, tenéis aquí a todos los aletas de Aragón corriendo. Sí, a ver, nos ha costado mucho esfuerzo, son 11 años, venimos por ejemplo este año de un fin de semana muy complicado, tenemos cuatro carreras en los aledaños, muchas de ellas ayer sábado, una muy importante en Zaragoza de cuatro o cinco mil participantes, casualmente este año hemos tenido que retrasar la fecha a mayo por temas de no coincidir también con grandes eventos en Zaragoza como medias maratones y maratones, también nos ha coincidido aquí con periodo de comuniones, que éramos unos sábados o domingos, son comuniones, todo va venguando, pero bueno, mi titular sería eso, la diezca goza de buena salud y ha sacado fuerza, o sea, meter a 330 personas hoy con toda la limitación que había y otras casi 400 en la carrera solidaria, el resumen son 800 personas aquí corriendo y casi cinco o seis mil personas en la avenida ahora, nosotros tampoco le pedimos más. Bueno, además los premios, el peso en oro siempre es algo muy atractivo para los corredores y bueno, imagino que esto sin sponsors y sin instituciones sería imposible hacerlo. No, a ver, nos toca, a ver, el trabajo puro y duro siempre lo hacemos en nuestra labor de ultragamillas, no es que buscar patrocinios, como bien conoces que están mano a mano con todos los organizadores de populares, pero sí, sí, desde luego son fundamentales, es imposible, nuestra carrera es totalmente altruista, o sea, cada euro que invierte el corredor se retorna a él, o sea, ofrecemos, has visto la bolsa de corredor, zapatillero, camiseta, un almuerzo de jamón, o sea, es que es absolutamente todo, el balance de la carrera es cero a nivel económico y luego pues también el poner disponer de este circuito, creo que es uno de los más bonitos, el final que tiene el de la camisa, hay que ganárselo con la cuestecita que tenemos antes, pero el final creo que es digno de cualquier gran maratón o gran prueba. ¿Intentaréis ser de nuevo sede del canto de España en próximos años? Sí, ahí está, pero jo, aún no se nos ha pasado el susto del año pasado. Sí, pero desde luego, nosotros somos muy ambiciosos, siempre ponemos objetivos y yo qué sé, los objetivos son muy motivantes para animarte a hacer cosas, algo sí que plantearemos, pero bueno, de momento tardaremos alguna temporada en abordar eso. Bueno, creo que este año hemos tomado un contacto también más cercano todavía que el año pasado con la carrera y vamos a aportar cosas de Run Online para que esta carrera sea una de las carreras referentes en Aragón. Daros la enhorabuena. Muy bien. Y nada, pues el año que viene todavía no tenemos fecha, imagino, pero bueno, os esperamos sobre esta fecha en 2018 el año que viene aquí en Alcanido, ¿verdad Luis? Sí, a ver y lo mayo por ahí estaremos y muchísimas gracias por el bestial trabajo que hace Run Online. A nosotros nos encanta compartir vuestras últimas horas, vuestras crónicas y vuestras noticias. Sois necesarios y no bajéis los brazos nunca. Pues lo mismo digo a vuestro club, muchísimas gracias a todos. Y nada amigos, esto ha sido todo en Alcaniz. El año que viene nos vemos aquí, os quiero ver a todos aquí en estos 10 kilómetros. Hasta pronto. Venga. 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 Venga.